Después de haber tenido una temporada tan difícil el año pasado, comenzar de esta manera es bastante satisfactorio y esperemos pues que aquí en adelante las cosas sigan de esa manera. Bueno, poco a poco uno va mejorando, esa es la idea, ¿no? Yo creo que hoy la situación del juego te deja saber que no es cuán duro tú la lanzas, sino cómo tú la lanzas y dónde tú la lanzas y creo que esa es una de las cosas que estaba haciendo hoy, también lanzando el cambio de velocidad y el slider. Creo que ese fue el enfoque principal, enseñar esa consistencia de poder lanzar todos los picheos y con el tiempo la recta pues poco a poco va llegando. El cambio de velocidad es el picheo que efectivamente iba a durar un poco de tiempo, pero hoy lo lancé con bastante consistencia y creo que esa es una de las cosas importantes. Creo que lo bonito del día de hoy, como lo acabas de comentar, tener la oportunidad de tres venezolanos darle una victoria a los Mets es un honor bastante grande. Seguimos trabajando, qué bien que hayamos empezado desde un principio de esa manera y esperemos pues que esa satisfacción siga creciendo y que vengan muchísimos juegos donde nosotros tengamos que participar porque tenemos las ganas de hacer las cosas bien y de verdad que nos encontramos en un buen momento y Fernando pues hizo un buen trabajo y el kit pues ni se diga, ya se sabe lo que él puede hacer, pero creo que tener esa confianza de que todos podemos estar ahí contribuyendo es algo bien importante.